¡Ay! Daba la sensación de que lo habían manoteado. La tiene De La Cruz. De La Cruz al medio. La pelota le quedó a Barco. Tocó atrás para De La Cruz. Lo trabaron el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Le pegó Enzo Pérez. Creo que se desvió en rondón. Desacomodó a Chiquito Romero y se terminó metiendo en el arco de Boca. Ahora, 40 minutos y medio de la primera parte. Pasa a ganar River. Entre Pérez y Rondón. Gana 1 a 0 el millonario. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y tal vez en el momento menos esperado, cuando Boca había emparejado el partido y luego de una serie de rebotes, porque fue una jugada muy entreverada, donde varios defensas de Boca terminan restando la pelota y le queda Pérez, que de frente al arco saca ese remate. Queda la sensación de que pega justamente a un hombre de River en rondón y descoloca a Chiquito Romero. Y lo gritaba Rondón y lo gritaba Enzo Pérez y algunos iban a abrazar al venezolano y otros al volante y al capitán millonario. A los 40 se pone en ventaja River. 1 a 0 cuando se discute, cuando los jugadores de Boca reclaman, cuando hay algún que otro inconveniente en el banco de suplentes. Un futbolista se neice tendido en el suelo. La corre en el fondo y sale con la pelota Boca, tocando a la mitad de la cancha para Barco. Barco arranca por el costado izquierdo, tiene a Hanson, levanta la pelota para Valentini, que está jugando como nueve. Hace un rato le quedó a Cavani. Se acomodó Cavani, le puede pegar. Se frena Cavani, da la vuelta, toca atrás, deja para Medina, pelota al medio, marca y saca con todo Martínez. El balón que baja en la mitad de la cancha, le pone la cabeza a Valdez, despega Funes Mori con un largo cabezazo a la mitad del terreno. La pelota le queda ahora en un costado a Barco. Arranca por izquierda, anda, anda, le dice un compañero. La lleva a Barco por el camino Medina, son tres contra dos. Solo Colidio, pelota para Colidio, tiene el segundo, tiró, tapó el arquero. La pelota le queda a Martínez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Enzo Díaz! Enzo Díaz quedó solo adentro del área, después que se lo había perdido otra vez Colidio frente al arquero. La pelota no la pudo sacar Valdez, el pique traicionero. Le quedó a Enzo Díaz y definió cruzado cuando había un jugador de Boca en la línea para marcar el segundo y liquidar el partido. ¡Gol de River Enzo Díaz! ¡Gol de River en la bombonera Enzo Díaz! ¡River 2! ¡Boca 0! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, ¿cuánta cosa sucedió, no? Pero creo que en definitiva termina haciendo justicia con lo que fue el trámite del partido. River había sido superior, le costó más de la cuenta encontrar este segundo gol y aprovecha justamente Díaz un error de uno de los centrales que le deja la pelota servida para la definición y liquidar el Superclásico en la bombonera.